Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Dice que hay que trasladarnos entre baños públicos para poder encontrarlos, pues bueno, tendremos que venir a lo que sería la zona de complejo corriente, justamente en esta casa, ya que aquí es donde vamos a poder encontrar uno de los baños. La forma para poderlo encontrar, pues básicamente es entrando por la puerta de atrás, como puedes ver, sería justamente por esta zona. Tengan cuidado, ya que aquí van a poder encontrar guardias de la OI, ya saben que ellos en cuanto se ven te disparan, entonces trata de destruir la cámara y justamente entrando nos vamos a lo que sería la parte de la izquierda. Como puedes ver, aquí es donde tendríamos los baños para escondernos, entonces pues interactuamos con él y como ven, automáticamente lo utilizamos y nos traslada a otro lado. Entonces básicamente en cuanto te traslade, pues ya tendrás completado este desafío, ya sea de un lado o de otro, cualquier forma te contaría. Como digo, la forma más sencilla es entrando por la casa, pero también se puede entrar por lo que sería la zona de aquí de complejo corriente, pero es un poco más complicado, entonces te recomiendo que vengas a este baño de aquí para poder completar este desafío.